Hola, en estos tiempos difíciles la comunidad universitaria nos tenemos que unir de nuevo para mostrar que podemos seguir trabajando. No van a ser lo mismo de siempre, no va a ser todo como si nada, debemos estar atentos y atentas a todo lo que está diciendo la autoridad sanitaria y más que nada debemos de procurar mantenernos en calma, informados a través de las redes universitarias los canales oficiales de información y podemos comunicarnos entre nosotros, con las profesoras con los profesores, buscar seguir trabajando, buscar armar una rutina diaria y mantenernos a los años lo más importante es quedarse en casa, cuidarse, estar sano y estar juntos. Ponte en búho Hola, mi nombre es Galicia García, soy la coordinadora de la licenciatura en literaturas hispánicas y estoy aquí para decirte que tus profesores y profesoras estaremos trabajando de manera virtual con nuestras clases, así que por favor, contáctanos. Es muy importante que te quedes en casa. Recuerda, ponte en búho ¡Gracias!